Como parte del compromiso en cuanto a la formación laboral de la comunidad, la cooperativa San Lorenzo presentó al grupo de alumnos que culminó el curso de bartender. Nosotros vía redes sociales nos enteramos del curso, ¿no es cierto? Y como socios de la cooperativa nos animamos a venir a pesar de que el horario en sí era muy largo, ¿verdad? Pensamos bien y lo largo también que eran seis semanas, ¿verdad? De cinco de la tarde a nueve de la noche. Y la verdad que es una experiencia bastante maravillosa. Como diría Ricardo Arjona, el que se queja no llega a ninguna parte. Y nosotros la verdad que nos animamos y a Dios gracias pudimos concluir de la mejor manera posible.